Hola gente, ¿cómo están? No sé si escuchan ruido de fondo. Mis vecinos dijeron, ¿a qué hora prende Stream Rivers hoy? Seis. A las seis, voy a taladrar, güey. Ni un minuto antes, ni un minuto después. A las seis y cachito que empiece. Es más, cuando llegue la notificación... Ya sé que llevo tres días con la misma sudadera, pero es que hasta hoy pude ir por más ropa. No había ido. Y solo me traje una cosa de cada cosa. Para asignarle su lugar y ya saber qué espacio tengo para cada cosa y saber qué entiendo ropa traerme, solo me traje una de cada uno y solo me traje una sudadera de chambear. Viejo puerco. A ver, que tú vuelas culero, no es mi culpa. Yo me la pongo para estar aquí en Stream dos, tres, cuatro horas máximo y me la quito y ya está. Pero ya me traje más, además que no las bajé del carro. Ah, esta es mi pierna. Ay, sí se ve. Espérense, no estoy encuerada, güey. O sea, sí traigo algo abajo. Oye, se ve bien raro para irme a pierna de pollo. Oye, ese calor, pero no suficiente calor como para prender el aire, porque luego me da frío. Todo perfectamente balanceado, así que si ven una pinche pierna de pollo ahí, es mi pierna. Ya perdí mis chamorros. Yo creo que se pueden dar cuenta que no voy a participar en la velada por mis chamorros, güey. Ya, en este momento, el año pasado ya os tenía bien mamados. Los perdí, güey. Los perdí. Ya no tengo chamorro. Mira. Como que te aporto tu madre, güey. Las piernas de Rivers. ¿Sí, Rupcuti? ¿Seguro? Sí, güey. Acuérdense que tengo así cierto, güey. Se me ha olvidado mis slant. Sí tengo el del año pasado. El del año pasado de Streamer Revelación que me gané por ahí. Mira ahí se ve. Y este año me nominaron y por eso me gané Streamer del Año. Streamer Revelación un año y el siguiente Streamer del Año. ¿Cómo la ves, apa? ¿Cómo la ves? El plan de hoy vamos a abrir un supermercado. Es un juego que quería jugar. Salió hace dos días. Nada más que ese día no lo pude jugar porque estábamos maquillando a producción. Pero ya lo podemos jugar el día de hoy. Mi rodilla de abuelito, ignórenla. Parece una boobie. Te damos la bienvenida a Supermarket Simulator. ¡Tengo 50 pesos! Voy a comprar cereal. Todo el mundo quiere cereal. Ok, estoy en una ciudad. Bonito el barrio, ¿eh? Pon el precio del producto. Me costó 3 pesos. El precio del mercado es 5.98. Lo voy a dejar en 5.98 porque vamos empezando. No podemos irnos alto. Abrimos. ¡Pum! Ya vale, ya vale su cereal. Señor, llévele. Ok. ¿Me dio dinero? Gracias, ya te puedo decir. Recibido 10 dólares. Cambio 4. 1, 2, 3, 4. Este, 6 pesos. Ah, con tarjeta. Ah, fresa. Un güey que va a una boda. Eh, llévele, llévele. Llévele, señora. Pásale aquí cereal. Cereal del que es bueno. Ajá. ¿Namás uno? Me dio chingas a tu madre. 94 de cambio. 1, pum, pum. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Cereal con un chingo de fibra. Está extrañida, señora. No se preocupe con el choc y pic. Se le quita. Cambio 44. Ahí, sería padre que no te dijera cuánto es el cambio y que tú tuvieras que calcularlo. Y apendejarte todo y exponer a los streamers que no saben su manager estar. Pásale, señor. Tenemos cereal del que es Ok. No le gustó mi cereal. Pan del que es bueno. Pan para cagar. No mames que no le puse el precio, güey. No seas... Espérate, güey. Precio medio 3. Le voy a poner 4 pesos. Tarjeta es fino. 8 pesos. Ah. No mames, güey. Pobre sin precio, güey. 1.98. Pinches aprovechados. Perdón, amigos. Estamos cerrados. No tengo que... Ah, tengo aceite para vender. ¿Cómo? Aceite, llévele, llévele. El mejor aceite. 1. Toma, señora. Canosa. No, luego si subo los precios me voy a ganar la reputación de tienda de San Pedro Cara, güey. Banco. Préstamos. Puedo pedir préstamos, güey. ¿Me puedo endeudar en el juego? Qué emoción. Llévele, llévele. Llévele dos de estos. No se haga guaje. Bien, bien. Bien, señora. Bien. Va a cagar mucho con esto, eh. No se preocupe. Ya sé que no hay productos, amigos. Ya sé que no hay productos. Lleven lo que hay. Este es presidente de Estados Unidos. Recibido 20. Cambio 12. Ah. Perdón, señor. Tengo primaria trunca. No sé, ¿qué es para cagar? Esta señora está muy extrañida. Uy, se hizo todo el pinche súper. No quiere dejar propina. 87. Ten. No he encontrado agua embotellada. Pues búsquela bien. No encontré huevos. Todos están quejando de mi súper, güey. Es que no me dan chance. Pues compre más y con eso. Madre. Voy a comprar primeros productos. Voy a restoquear todo. Mira, precio por unidad. Este bajó. Y este subió. Entonces, este yo no lo quiero vender. Yo sé que estoy gastando mucho dinero, pero va a valer la pena. Con lo que gane en el día. Voy a comprar la nevera y voy a poner aguas. O sea, ahí te va acá abajo. Café. Precio mercado 10. Vamos a ponerlo 11. Para que se queguen. Quería café. Ah, pues le cuesta el café. Oye, una llamadita al municipio para que recoja esto. Qué chingada madre. Mira, está llevando está llevando el carro. A ver si no sé qué deja le dije su pinche madre. Ya voy a comprar los huevos. Prepárame que no tengo refri. Y mira mi congelador sote, mi congelador sote. Aquí así, mira. ¡Bum! Y no vayan a comprar nadie ahorita antes de que le ponga precios culeritos. Espérense, güey. Lleven huevos los que les faltan. Ahora nadie compra huevos, ¿verdad? Hijos de su pinche madre. Nadie compra huevos, loco. Qué pinche coraje. En otras ferias no han comprado ni un huevo. Pásale, doña. Pásale. Llévate unos huevos. Ándale, ándale. Te los dejo baratos, por favor. ¡Sí! 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 Y llevó dos huevos. Pásale, por favor. Llévele, llévele. Que me acabo de gastar todo mi dinero aquí. Llévele, señora. Lo que guste. Bien. Siento que el agua se va a vender mucho. Bien. ¿Ves? Entre más cosas les pones, más llevan, güey. Ya las cuentas son de arriba de 20. El siguiente objetivo es comprar una nueva sección para expandir tu tienda. Ok. ¿43? O un 3 cesareal, güey. Mejor al chile mejor ni vengas, güey. Mejor. Ah, no, sí, porque le subí el precio. Muy bien, muy bien. Y la bomba te ya está muy cara. Suerte con la pinche retención de líquidos. Suerte, señora. Suerte. Eh, va a andar bien inflamada. Chingue su madre la América. ¡Pum! ¡No mames, está igual! ¿Me va a llegar la expansión en caja o qué? ¡Ah! ¡No mames! ¡Pum! ¡Pum! Ya no hay café, gente. Ya no hay café, loco. Café, 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 café. Ah, es que no me alcanza. Ah, ya me alcanza. Comprar. ¿Eres estúpida? ¿Eres estúpida? ¿Esto qué es? Eh, pitbull. ¡Hémosle, este tío, papá! Comprando huevos. Ahora sí quedan poquitos huevos para que vean. Siento que vendo mucho. Me paga bien poquito, güey. Qué tristeza. La pasta está muy cara para mí. Ah, pues no compré. Pues no compré, güey. Nadie está pidiendo que compre el chile. Esa es su pasta. ¿Qué va a comer? Nada más puro huevo. Aceite de oliva. Me están pidiendo cosas que no tengo, güey. A su perra madre. A su perra madre. A su perra madre. Es mi compra más alta. 26. Tome, señor. Gracias por su aporte. Ya pueden comprar queso, amigos. Ya pueden comprar queso. Y ahora nadie compra queso, ¿verdad, culeritos? Ahora nadie compra queso. Ahora bien, voy a comprar... Un estante cuesta 200. Si compro este, me quedo pobre. No sé quién acomodo estas cajas, pero le falta una clase de figuritas, dos de kinder. Esto es queso. El queso está ahí abajo. Voy a ponerlo aquí. Si tengo que bajarla, ¿no? ¿250 o qué? La voy a dejar así. Si nadie se queja de que está cara la leche, le voy a subir el precio a todo, loco. ¡Chingue su madre! ¡Cáiganle! El queso está muy caro. Voy a cambiar el precio. ¡Ah, no! ¡Ah, chingue su madre! ¿Es este buen precio, güey? Pinche morro que boda el chile. Dos huevos. Lo que te faltan. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Compra el grande, compra el grande! Gracias, señor. Que le vaya muy bien en su día. A ti no. Me quitas estos huevos y están caros. Ok. Ok. ¡Ahí voy, pendejos! Digo, clientes. Ajá. Chao. Se me acumuló, se me acumuló el ganado. 88. ¡No, mames, doña! Agua embotellada. ¡Ay, ay, puñetas! La leche está cara. No me importa. La que quiera azul celeste, ¿qué le cueste? Compren, 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 compren. Sí, lleva leche, lleva leche. Te encanta la leche a ti, cabrón. Está llevando mucho ese huey, ¿eh? Increíble. Hizo todo el súper. Compré un chingo de cosas y nada más fueron 29. La pasta está muy cara para mí. Pues no la compres. No te alcanza, pa. Me mantequilla de cacahuate. Chingas a tu madre. Espaguetis. No, me van a empezar a pedir de todo, güey. ¡Ahí voy! Con los siete espaguetis, amigo. Están allá afuera. Agárralos. Espaguetis, 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 espaguetis. La sala está muy cara. Pues no compres, güey. No compres al chile. Chingas a tu madre, señora amargada. ¿Ves? Él sí pudo comprar el arroz. No se anda quejando como tú. El agua está muy cara, pues no compres, güey. Al chile nadie te está pidiendo que compre, güey. Nadie, al chile nadie te está pidiendo que compre, güey. Va a pedir huevo, nomás de puro pinche coraje. Pongo otra santería ahí y ponemos dos de cada uno y según yo no me voy a tener que preocupar. Ok, dame dinero, dame tu dinero. No, mame, dame, mame, compras un azúcar, güey. Llévate algo más, ojete. Uso. Madre. Ni fue tanto dinero si llevo un chingo de cosas. ¿Leche? ¿Por qué nadie compra leche? Mejor apagar la luz para que los clientes no vean el mugrero. No es mala idea, ¿eh? Ya, lo que hay, hay, gente. Lo que hay, hay. Llévense de eso. No estén chingando. No es por criticarte, pero tu dieta es muy alta en harinas, ¿eh? Cuidado ahí con el pinche colesterol y ese pedo. Para que no estén chingando. Ay, vende huevo, vende huevo. Chingos de huevos, hombre. Chingos de huevos. ¿Cómo están los intereses aquí? Pide un préstamo. ¡Eh, chingar a su madre! ¡Ya soy rica! ¡Dinero gratis! ¡Dinero gratis! ¡Dinero gratis! ¡Compren, compren, compren, compren! Pum, 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 pum. ¡Hey! ¿Cómo que tarta, güey? ¿Cómo que tarta? Yo no vendo tartas todavía. Siempre no estoy vendiendo aceite de oliva. Loco, hice un préstamo al banco. ¿Cómo que nada más me vas a comprar dos azúcares? ¡Tengo deudas! ¡Pendejo! La sal está muy cara para mí. ¡Pinche pobre! Necesito ya no llenar tanto los refris porque... No, se enojó. ¡Chingas a tu madre, señora! Ya son las 5 de la tarde y no me han comprado nada. ¡Pinches codos! ¡Pinches codos al chile, güey! ¡Pinches codos! ¡Hagan bien el super, culeros! ¡Logo por eso sus hijos no comen! ¡Pichona, por favor! ¡Muéstrales cómo se hace! ¿Cómo que muy cara, güey? ¡Contrata una empleada! ¿Qué no ves que estoy en bancarrota? ¿Qué no ves que estoy endeudada, güey? ¿Puedo pagar el préstamo y dejar de pagar intereses? ¿O endeudarme y comprar la receta nueva y vender más? Ya, ya lo pagué. Me quedaron 300 pesos. A ver qué chingas hago con 300 pesos. Como ya no estamos endeudadas con el banco. Uy, este güey se llevó todo. Sí me gusta, doña. Y mira, cambio exacto. Grande. Ojalá más como ellos. Son un chingo, güey. Pásenle, por favor, amigos. Ya, por favor. Leche. Muy bien, amigo. Necesito hacerme toda la leche y todos los huevos. Sí, compra huevos. Compra leche. Un agua, güey. Un agua. Te vas a inflamar, culerito. Te vas a inflamar por no llevar agua. Sí, 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 sí. Está funcionando, ¿eh? Están llevando más huevos. Sí, sí. Llévate desde la de la izquierda. Yo le hubieras vaciado. Ay, cómo eres imbécil. A veces porque eres pelón, güey, chile. Gracias por ver el video.